El Borges recordó a su vez a López Velarde, un pasaje de la Sobre Patria de Ramón López Velarde a quien según creo, bueno según se dice, Borges, bueno es un poema que Borges conocía de memoria, y le preguntó a Paz que si a qué sabía la chía, y Paz le responde, ¿cuál era el sabor de la chía? y Paz le responde, tiene un sabor medio terrestre, que finalmente lo cómico no fue la pregunta de Borges, sino quizá la respuesta de Paz que la verdad estaba un poco en ascuas, no supo qué contestar, ¿a qué sabe la chía? le preguntaba Borges a Paz, y hay por ahí un soneto también de Borges referente a México que según leí...